¡Hola, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo están? El día de hoy soy un trasero. No, no es cierto, es el trasero de Erika. Por cierto, Erika, ¡qué buen trasero! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeroverse. Y la batalla del día de hoy va a estar bastante épica, porque este podría ser el equipo más poderoso que jamás se haya formado en toda la historia de las batallas en el canal de Epsilon Gamers. ¿De qué equipo estamos hablando? Miren, es un equipo, les voy a dar una pista, es un equipo de dos contra dos, pero en realidad el equipo que yo voy a elegir son técnicamente cuatro. Así que ya se hacen a la idea de a qué equipo me estoy refiriendo. Pero como sea, mientras selecciono al equipo, yo los invito a que si se han perdido alguno de los videos anteriores, pues entren al canal porque ahí está toda la lista de reproducción de los videos, tanto de Dragon Ball Zeroverse como de las demás series, que muchas ya están a punto de terminar. Ya terminamos Far Cry 4, nada más estamos en la espera de que salga Far Cry Primal para poderlo subir. El día de hoy, no sé, posiblemente haya una sorpresa además de Dragon Ball Zeroverse, etc. Son muchas cosas nuevas que vienen al canal y yo los invito a que no se las pierdan. Ya tenemos al equipo número uno, que es Bellito Super Saiyajin Fase 4, no, perdón, Super Saiyajin, ya me quedé con la costumbre, no. Es Bellito Super Saiyajin Goto y Gogeta Super Saiyajin Goto también. Y el primer equipo contra el que vamos a pelear, pues no sé, ¿qué les parece si comenzamos esta batalla contra otros cuatro? El equipo vencedor del episodio anterior que son Gotenks, adulto y Gotenks niño, pero vamos a seleccionar el que se transforma en fase 3, este, este niño de aquí. Y nos vamos a pelear directamente al mundo de los Kaiyajin, no, porque si no van a venir los dos sobres de mí al torneo de los juegos de Cell. Aquí es donde, donde cada quien puede elegir a su contrincante. Mira, ¿se dieron cuenta de eso? Gogeta es más alto que Bellito, se los dije, yo se los había dicho y lo acabo de confirmar. Gogeta es, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo Gotenks? Tranquilo, que no ves que soy tu papá. Ah, no, tu papá es Gogeta, pero no le hace, no le hace, no te metas conmigo que soy tu tío o, no sé, tu papá postizo o lo que sea. Ah, mira, se pone sus moños el chico. Ya, ya basta, ya basta con él, eh. Ya jugué demasiado contigo y eso amerita que te meta unos buenos trancazos, unos buenos trancazotes. Toma, toma, por meterte con el tío Bellito. Si Gogeta es su papá, entonces Bellito, ¿qué viene siendo? Me, me, me acabo de quedar con esa duda. Es una duda que me acaba de surgir. Ah, ¿sí? ¡Pues tómala! Por, maleducado, con el tío papá, con el tío papá. Que sea, ya, ya me quedé confundido. ¿Qué soy? ¿Qué? ¿Cuál es mi razón de existir en esta batalla? No tengo nada que ver con este niño, pero aún así, disfruto partirle la cara por maleducado. Por maleducado. ¡Tómela! Un Big Bang en la cara. Ah, otra vez tu cañón de la victoria. Otra vez tu cañón de la victoria, ¿no, chamaco? Pues ya, se le acabó. Esta fue la última. Se me caen los audífonos, permitan. Se me están cayendo los audífonos, no sé por qué rayos. ¡Ey, niño! ¡Déjalo, tranquilo! Déjalo, que se está durmiendo. ¡Tómala, niño! ¡Sáquese el bol! ¡Qué buen guamazo! ¡Qué buen guamazo al niño! ¡Uy, ya se levantó! ¡Ya se levantó! ¿Te ayudo, Gogeta? ¿Te ayudo con tu hijo? Mira, tu hijo adulto. ¡Se me están cayendo los audífonos! ¡Carajo, a ver! ¡Permítame! Se me están cayendo los audífonos y no entiendo por qué. No entiendo por qué se me están cayendo. Pero bueno. ¿Te ayudo con tus hijos, Gogeta? Bueno. Están bien maleducados, déjame decirte. No sabes. No sabes educar. ¿Saben qué siento yo? Que Gogeta es un poco más como Goku y Vegito es un poco más como Vegeta. No sé. Tengo esa ligerísima impresión, ¿saben? No sé qué piensen ustedes. Pero a mí esa es la impresión que me da. También al mismo tiempo nos acabamos de dar cuenta que Vegito es un poco más de estatura más corta que Gogeta. Así que podría tener sentido en ese aspecto, ¿saben? Porque todos sabemos. No es por ofender a Vegeta porque luego se ofenden porque le digo a Vegeta chaparro. No es por ofenderlo. Es la pura verdad. Vegeta es de baja estatura, ¿ya? Así de fácil. Nadie le quita lo poderoso, pero es de baja estatura. Es como Goten. Está chiquito, pero no se siente mal. Bueno, claro que es un niño, pero... Ustedes me entienden de qué estoy hablando, ¿no? Lo digo indiscriminadamente, ¿saben? A Vegeta le digo chaparro, pero es indiscriminadamente. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué hubo? Gogeta, ayúdame con tus chamacos estos que me están pegando. Me están pegando y tú no haces nada al respecto, ¿eh? Tú... ¿Qué pedazo? ¡Vegeta! ¡Qué pedazo! ¡Digo, Gogeta! ¡Que me ayudes, cara! Bueno, está bien. ¿Ya me enojé? ¿Ya? ¿Qué hice? Ah, sí. Lancé el Big Bang. Pensé que me transformaba en Super Saiyajin, pero no. Este no se transforma. Lo sigo confundiendo con el fase 4, siendo que este es el Zupa. Saiyajin Goto no necesita más que eso. ¡Tómala, niño! Me atrapas esta, por favor. Y este también. Ahí te va. ¿Lo cachas, eh? Ay, no lo cachó. Niño, este. Te dije. Te dije, Gogeta. Está maleducado ese niño. Ve cómo me dejaron todo mugroso mi traje. No puede ser posible. Todo por andar distrayéndome. Y por los audífonos que se me andaban cayendo. Pero bueno. Sí, creo que ya me los puse bien. No sé por qué se me andan resbalando. Como sea. Vamos a la siguiente batalla. Si los hijos fusionados no pudieron, separados, menos van a poder. Pero en esta ocasión vamos a seleccionar a Gohan, que está en Super Saiyajin fase 4. Y eso le podría dar un poquito más de ventaja. Tenemos aquí a Trunks del futuro. Pero creo que es más poderoso el Trunks de... De Dragon Ball GT. Sí, de hecho creo que este es un poquito más poderoso. Vamos a seleccionarlo a él. Vámonos al mundo de los supremos Kaios Amas. No le hace que vengan todos... Ven, Gogeta es más alto que Bellito. Se los dije. Allí las imágenes no mienten. Bueno, igual Lee sí me están mintiendo. Pero yo ya desde hace mucho tenía esa impresión. ¿Saben de qué? De que Bellito era un poco más bajo de estatura que Gogeta. Como sea, yo voy a pegarle a mi hijo Trunks. Que creo que es el único que viene por mí. ¿Sí? Creo que sí. Creo que sí. ¿Vienes por tu papá? ¿Vienes a quererle pegar a tu papá? A ver, pégale a tu padre. Pégale a tu padre si te atreves. ¿A dónde vas? Niño, deja de estar dando vueltas y pégame. Anda. ¿Sí? ¿Eso es todo lo que tienes? Anda, golpea a tu padre. Es una orden. Es una orden de tu padre. Golpéame. ¡Ahí te va! Para que te sientas feliz. Un regalito de... Ah, caray. Bueno. Ahí le va otro. Ahí le va otro. Cárgame el ki. Cárgame el ki. Bien. Bien, ki cargado al máximo. Y por si no le atino a la primera, por lo menos se gira. Y le atino... ¡Ah, carajo! A ver, niño, ya me caíste mal, ¿eh? Ya me caíste demasiado mal por grosero. ¿Quién te dijo que puedes pegarle a tu padre sin sufrir las consecuencias, eh? ¿Quién te dijo que no sabes que la mitad de yo soy tu padre? O sea, ¿qué dijiste, Psylón? Que la mitad de Vegito es papá de Trunks. Eso es lo que quise decir. Por si no se entendió. Vamos a seguirle pegando antes de que siga... De que sigan saliendo más estupideces espontáneas. ¡Pégale! ¡Pégale, Vegito! O sea, rápido. ¡Ah, caray! Sin querer hasta le pegué. Salió perdiendo el... El Gohan, sin querer. Bueno, a ver si te arrimas, Goten. Digo, Trunks. Ya hasta los estoy confundiendo. Es que... Como estoy fusionado, pues confundo a Goten con Trunks. Ya saben eso, ¿no? Ya saben ese chiste. Uno se hace bolas. ¿No les ha pasado que su papá o su mamá, cuando tienen... Cuando tienen hermanos y los llaman a ustedes, dicen el nombre de todos sus hermanos, menos el de ustedes, y hasta el final dicen su nombre real? Pues hagan de cuenta que es la misma situación que ocurre aquí. Vegito le dice Goten antes que Trunks. Se hace bolas porque es el papá, típico de los papás. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A ver, ya. Te lo ganaste. ¡Tómela! Por maleducado. Ahora, carga máxima. ¡Ah, cargale, Vegito! ¡Cárgale todo tu poder! ¿Estás listo? ¿Estás preparado para partirse la hora al Gran Saiyaman 1? Ah, no. Es Gohan, dijimos, ¿verdad? Es Gohan. Super Saiyajin 4. Y se murió. Y se murió. Así de... ¿Ya ves, Gogeta? No pudiste contra él y era tan fácil, Gogeta. ¿Qué pasó? No me decepciones. No me decepciones. Dos minutos y once segundos para vencer a estos dos niños maleducados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Vegito y Gogeta! ¡Qué vergüenza! No es que Vegito y Gogeta no hayan podido derrotar a sus propios hijos, sino que como son sus hijos, pues les tuvieron un poquito de consideración, ¿saben? Por eso no les pegaban tan fuerte y por eso el combate duró tanto, pero no fuera a Freezer, porque si no... Es más, hablando de Freezer, ya te llegó la hora, Freezer. Y vamos a seleccionar como su compañero a su inseparable amigo, Cell, 100% de poder. ¿De verdad es su inseparable amigo Epsilon? Pues, según Dragon Ball JT, pues, eran muy amigos. No sé si ahorita lo sigan siendo, pero en Dragon Ball JT sí lo eran. Allí me consta que sí eran muy buenos amigos. Ahorita igual ya ni se conocen. Pero ni modo, están en el mismo equipo, así que se amuelan, se amuelan. Híjole. Yo digo que primero hay que derrotar a Freezer. Lo malo de estos dos tipos es que los dos tienen un ataque definitivo bastante poderoso, así que... No me puedo dar el lujo de pelear contra uno solo, ¿saben? Voy a tener que estar haciendo relevo con Gogeta, porque si no, no la vamos a contar. ¿Ven? Viene este. Viene... ¡A ver, Gogeta! ¿Qué estás haciendo allá con una...? ¿Se fijan a Gogeta? ¿Se dan cuenta que Gogeta anda ya no sé qué papaloteando? Anda por allá, no sé qué papaloteando. No me rompes, no me rompes. ¡A los dos portarugos! Eso les pasa. Eso les pasa por meterse con... ¡Uy! Eso les pasa por meterse con... ¡Uy! Eh, Gogeta, ¿qué pasó? A ver, Gogeta. No, está... Está jugando muy mal el Gogeta ahorita contra estos dos monos, ¿eh? Tengo que hacer algo. ¡Me dio! ¡No puede ser, maldito Freezer! ¿Me tenías que dar de veras? De todos modos, sí se puede, ¿eh? De todos modos, sí se puede. Te mato, Freezer. Te mato y de mí te acuerdas. Y de mí te acuerdas que te... Ya lo hice KK con ese. Ya lo hice KK con ese. Es que le lancé el B-Bank a M-K-M-K porque tenía que recuperar. La sangre que perdí. O sea, tenemos que estar iguales. No tienen que tener ellos más vida que yo. Definitivamente. Ya morí... Ya... Ya morí. No, ya maté a Freezer. Freezer está acabado. Ahora falta la cucaracha mutante esta. ¡Mátala! ¡Mátala, cucaracha, Gogeta! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Porque si no estos infelices nos pueden dar la vuelta en la batalla. Ve, ya el Gogeta está a punto de que... Está a punto de que se lo cargue. A ver. Ya. Ya. La agarramos. Y tómala. La hurraka rana. Y otro más. ¡Kamehameha! ¡Listo! ¡Uy! Estuvo peligroso este combate, ¿eh? Por culpa de Gogeta... Por culpa de Gogeta, que se quedó paradote allá como baboso... Esto se empezó a complicar. Vean, hasta estoy todo mugroso y cochino de tanto guamazo que me metieron. Pero como sea, todo resultó bien. Todo salió chido. En ese aspecto. Así que, me siento conforme con la batalla. Fueron muy buenas batallas las del día de hoy. Yo espero que les hayan... Me choqué con el poste, si fijaron, al decir... Yo espero que les hayan gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejar su comentario y compartir los videos con sus amigos. Síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Está la lista de reproducción ya en el canal de todas las batallas de Dragon Ball, de la serie de Dragon Ball y de los tutoriales. En tres listas de reproducción diferentes para que las vean los que quieran ver. Y también, pues, los sigo invitando a que no se pierdan las demás series del canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Y por si se quedaron con ganas de más, ahora es mi turno de partirle la cara a Vegito. ¡Cúbrete todo lo que quieras, Vegito! ¡Gasta tu resistencia con ataques rompedores! ¡A mí no me importa! ¡Te voy a partir la cara! ¡Cuésteme lo que me cueste! ¡No importa que seas Upa, Saiyan Goto! ¡No importa que tengas el cabello de mora azul! ¡No me importa que tengas la mitad de Gogeta! ¡Digo, la mitad de Goku! ¡Y la mitad de Vegeta! ¡Tú te mueres el día de hoy! ¿Por qué te mueres, me oyes? ¡Ve nada más! Con esa transformación salió volando el Super Saiyajin. ¡Dios! ¡Super Saiyajin! ¡Nada! ¡Nada hay que puedas hacer contra el inigualable poder! ¡Uy! Mira, tengo el Super Kamehameha. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero lo tengo. Y se muere. ¿Cuánto duró esta batalla? Me pregunto cuánto habrá durado esta batalla. Veamos. ¡39 segundos! ¡Vaya! Pensé que había durado como 20, pero no. ¡39 segundos! ¡Me duró bellito! ¡Gracias a todos!